5. Dado que Indonesia es uno de los mercados más grandes para el K-Pop, las principales empresas han estado contratando a estrellas coreanas como embajadoras durante años. El último en unirse a la tendencia es SimInvest, una plataforma de comercio e inversión en línea propiedad de SinArmas, uno de los conglomerados más grandes de Indonesia. SimInvest presentó a Kim Taeyung, también conocido como VDBTS, como el rostro de su marca en marzo de 2023. Para aumentar el conocimiento de la marca y atraer a más inversores a su plataforma, SimInvest ha estado trabajando en estrecha colaboración con HYBE para organizar un evento exclusivo de reunión de fans con Taeyung para sus usuarios. El evento FanMeet de SimInvest está programado para el 11 de junio y contará con una entrevista y una sesión de fotos con Taeyung, quien asistirá como embajador de la marca. Entre el 23 de marzo y el 5 de mayo, los usuarios de SimInvest tuvieron la oportunidad de registrarse en SimInvestival Goes to Korea, una oportunidad de estar entre los 80 afortunados ganadores que se embarcarán en un viaje a Corea del Sur para conocer a Taeyung. El anuncio de los 80 afortunados ganadores, incluidos 10 ganadores de oro y 70 ganadores de plata, se realizó el 7 de mayo a través de Instagram Live. El anuncio de SimInvest de los ganadores que se registraron para el evento de encuentro de fans de Taeyung reveló que la mayoría de los ganadores de oro son hombres indonesios, desafiando el cliché de que los ídolos masculinos sólo tienen fans femeninas. Sus transacciones de inversión en la plataforma oscilaron entre 920.000 y 13 millones de rupias indonesias, u 80 millones y 1.200 millones de won coreanos. Algunos fanáticos afortunados que fueron elegidos como ganadores del evento FanMeet compartieron la alegría de su victoria en las redes sociales. Muchos han observado que Taeyung es uno de los miembros de BTS que tiene una gran cantidad de fanáticos masculinos. Taeyung parece ser consciente de su popularidad entre los chicos y les ha dado un reconocimiento especial en sus conciertos.